Muy bien, estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta lo que es el tema del santuario en Apocalipsis. Es interesante notar que cuando usted lee la escritura tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted encuentra realmente una armonía perfecta. Tanto lo que se escribió en el Antiguo como lo que se escribió en el Nuevo Testamento, tienen una relación que los liga de una manera muy íntima. Y en este día la lección nos hace referencia a este asunto. Dice aquí, además de las dos divisiones principales, Apocalipsis también tiene otro nivel estructural construido alrededor del santuario hebreo. Oiga bien, aquí estamos hablando del santuario hebreo, lo que significa, lo que se reconoció en aquel entonces como el tabernáculo en el desierto. O sea, en el libro de Apocalipsis tenemos referencia, así también como en el libro de los hebreos y muchos otros pasajes de la escritura. Lo interesante es que el tema del santuario no se limita en solamente en estas dos divisiones, sino que atraviesa toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La historia con todo esto lo confirma. Muestra el santuario terrenal y que comenzaba en el patio, en el altar del holocausto, allí mismo en el patio se hacían sacrificios, ahí en el altar del holocausto. Esta es una viva representación de la muerte y el sacrificio de Jesucristo como un holocausto, como un sacrificio. Recuerden que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. La cruz representa esto. Esto representa también lo que es el primer departamento del santuario que era un modelo, lo que hizo Jesús en el santuario celestial. Recuerden ustedes que dice en la Biblia que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. O sea, ya no hay más un sacerdote que entre por nosotros, sino que Cristo mismo entró en el santuario y ahora nos invita que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Me llama grandemente la atención lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Aquí está haciendo referencia a lo que son el mensaje a las siete iglesias. Aquí le está diciendo Dios a Juan en una visión especial, le está diciendo, mira, sube acá, te mostraré lo que va a acontecer. Ahora, esto mismo lo dice Apocalipsis en el capítulo 1. Vemos claramente que el mensaje de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, dicho sea de paso en inglés, Apocalipsis se dice Revelation, que significa la revelación. Versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De tal manera que estas son las cosas que han de acontecer y hablando de esto, haciendo referencia al santuario, aquí vemos claramente que Juan dice, mira una puerta abierta, dice versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí el trono establecido en el cielo, y en el trono 1 sentado, dice, y el aspecto que estaba, del que estaba sentado era semejante a la piedra de Jasper y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. O sea, estamos viendo el esplendor glorioso de lo que está viendo el visionario Juan. Los aspectos de todo este asunto, dice, dice aquí, que un poco después de la ascensión, Cristo inauguró un lugar santo en el templo celestial. Al ingresar por esta primera puerta abierta, cuando Cristo aparece por primera vez en el libro Apocalipsis, esta está de pie entre los candeleros, en el primer departamento del santuario. O sea, Cristo es el sacerdote, pero él se mueve entre el medio de los candeleros. Es la presencia de Dios. De tal manera que, como pueden ustedes ver, en Apocalipsis 11, versículo 19, tiene un mensaje maravilloso que nos puede a nosotros hacernos reflexionar de una manera muy poderosa. Apocalipsis 11, versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Algunas personas se van a enfocar en el granizo, en la destrucción, en el terremoto. No, no, pero aquí lo que está diciendo es algo poderoso, que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía. El arca del pacto, allí en el arca del pacto, estaban dentro los mandamientos de Dios. Allí en el arca del pacto, también, la tapa, lo que se conoce como el asiento de la misericordia, el propiciatorio. O sea, los mandamientos están cubiertos con el propiciatorio. ¿Qué significa esto de propiciatorio? Bueno, Cristo es el propiciador de la gracia, de la salvación y la misericordia, pero él también es el propiciatorio. Esto es el glorioso, porque no podemos humanamente guardar perfectamente los mandamientos de Dios, porque somos carnales y la ley es espiritual. Pues entonces viene Dios y esos diez mandamientos los cubrió con el asiento de la misericordia. Esto significa que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vino a liberarnos de la condenación, de la muerte, del pecado. ¿Cómo? Bueno, Cristo mismo vino a morir. Él se entregó por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio. Él es el sacerdote. Él es el que hace todo. Por eso podemos ver entonces que hubo una... sonó como la trompeta. El templo de Dios fue abierto y se vio el arca del pacto. O sea, esta arca del pacto no es otra cosa más que el santuario de Dios y el arca del pacto, de la cual ya la mencioné, que era de oro puro. La imagen del arca del pacto en el santuario celestial es una clara referencia. Es indiscutible que en el lugar santísimo, el segundo departamento dice que podemos ver no sólo el ministerio de Jesús en ambos departamentos, sino el hecho crucial y reconfortante de que los acontecimientos celestiales y terrenales están relacionados, incluso en medio de las pruebas de la historia de los últimos días. Entonces, en otras palabras, Cristo está intercediendo por nosotros. Nosotros tal vez estaremos pasando crisis, problemas, necesidades, dificultades, y aún en el momento de la angustia de Jacob, Cristo sigue intercediendo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo está ahí en el santuario celestial, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Ya no tenemos un sumo sacerdote terrenal, tenemos uno que traspasó los cielos y hoy está frente al Padre. Y cuando tú caes, cuando tú pescas, cuando tú te apartas, el Señor Jesucristo presenta sus llagas, presenta su sangre y cada vez que tú vienes a él con corazón reconociendo tu falta, entonces Cristo se presenta ante el Padre. Dice el Señor, sí Padre, ha pecado, ha caído, pero aquí está mi sangre, con mi sangre lo he redimido y lo he salvado, y por eso Padre, intercedo por él. De tal manera que está garantizada nuestra bendición de salvación, aún en los momentos finales de la historia de este mundo. Estudiemos la lección del día miércoles y descubramos que nos dice en este día la lección con el tema que es Cristo en Apocalipsis, primera parte. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.